Bueno Facundo, contame un poco, comentame primero cómo estás, cómo te sentís después de lo que fue el fortísimo accidente de ayer. Cómo estás, bien, excelente, muy tranquilo de cómo fue siendo la evolución, me bajé muy bien del auto, pude bajarme por mis propios medios, me llevaron al policlínico de San Luis para internarme y estuve hasta esta mañana por observaciones y nada, todos los resultados dieron excelente, a medida que me iban haciendo controles durante la noche, también siempre estaba con mis valores normales, así que ya estaba apurado de querer ir al hotel, de bañarme y estar acá dando la vuelta. Facu, contame, ¿cómo fue la mecánica del accidente? ¿Qué es lo que recordás? No, recuerdo todo, venía acelerando mi última vuelta rápida del día y cuando fui a frenar el pedal se me fue al fondo, agarré la vía de escape y bueno, primero la contención de neumáticos, después cedió la pared y terminé contra la montaña, eso hizo que vaya amortiguando el impacto, todo lo periférico del auto también cedió perfectamente, salvo la célula de supervivencia que es muy importante y en lo que respecta a mi seguridad, mi inventaria también cumplió todo con sus medidas, así que estoy muy bien y muy tranquilo que todo funcionaba como debía. ¿Qué es lo primero que hiciste una vez que se produce todo el impacto que ya el auto se detiene? ¿Qué atinaste a hacer en ese momento? No, bueno, en el momento estaba con muy poco oxígeno, producto del golpe, y a partir de ahí me di cuenta rápido que estaba sin comunicación porque se me había volado la radio y todo, así que solo esperé a toda la gente del rescate para que me ayuden a salir, sabía que podía salir por mis propios medios pero no quería arriesgar nada indebidamente. Por último, ¿qué dolores sentiste en ese momento o por el shock tal vez no tenías tantos dolores o sentías algún sector o algún momento que te sentías comprometido? No, al contrario, solo fueron producto del impacto todo lo que representa el cindurón de seguridad, bueno, ahora mismo tengo todo marcado con moretones y zonas rojas, por decirlo de alguna forma, que me quemó el cindurón, pero que fue lo mismo que dolores que tuve en el momento, que los tengo ahora, se controló todo, como te decía, aquí en el hospital y bueno, está todo bien, así que muy tranquilo. Por último, ¿cómo sigue el tratamiento médico en busca también de recuperar la licencia? No, ya tengo el alta médica, así que solo resta un último control con los médicos y volvería a toda la normalidad. Facundo, gracias por estos minutos para Comundo Sport y que sea con éxito la recuperación y pronto te veamos en pista. Bueno, muchísimas gracias por toda la preocupación, por todos los mensajes que me llegaron y bueno, nos vemos en Rafaela.